Saludos profes, hoy vamos a darle un vistazo a la primera parte de este instructivo para la evaluación estudiantil de los servicios educativos ordinarios para el régimen costa para este nuevo año lectivo. Les digo la primera parte porque acá hay varios puntos que podemos analizar y hoy vamos a estar verificando, analizando para tener clara cómo está organizado por parciales este año lectivo con miras a la evaluación. Este es el punto número 2 de este documento y para tener claro esto tenemos que empezar por entender que este año lectivo tendremos dos quimestres, acá nos indica que cada quimestre estará estructurado por dos parciales cada uno de 10 semanas y también la aclaración de que el parcial número 2 y 4 deben contemplar una semana para el desarrollo del examen quimestral. Bien, entonces de forma gráfica acá tenemos, vamos a ampliar un poquito, acá tenemos esta tablita que es la organización de este año lectivo 2022-2023. Observe usted cómo el primer quimestre tiene un primer parcial de cuatro semanas, esto debido a que el inicio, durante el inicio del año lectivo tendremos seis semanas para lo que es diagnóstico y nivelación de los aprendizajes, ¿correcto? Entonces tenemos en la parte de abajo las actividades disciplinares y las actividades interdisciplinarias, ¿no? Esto corresponde al 40%. Luego seguimos con el segundo parcial de este primer quimestre con nueve semanas, tiene sus actividades también y una semana para el examen quimestral, ¿no? Que acá nos aclara que será una evaluación con componente metacognitivo. La metacognición trata sobre el análisis de todo el proceso educativo a través de la reflexión. Entonces eso nos indica que habrá alineamientos por parte del Ministerio de Educación, aquí en este documento también lo aclara, que tendremos un poco más de luces con respecto a las actividades metacognitivas para la evaluación quimestral. Entonces acá tenemos este primer quimestre, luego tenemos el segundo quimestre, en donde acá ya se divisa en el tercer parcial las diez semanas con sus actividades, un cuarto parcial con nueve semanas más una semana del examen quimestral. De la misma forma se recomienda una evaluación con componente metacognitivo. Listo, bajamos un poquito para no extendernos demasiado. Y acá hay otra aclaración, ¿no? Al inicio del año lectivo se considera cuatro semanas para la nivelación. Son seis realmente, dos, podría ser, dividirlas entre el diagnóstico y nivelación y nos aclara que esto será calificado de forma cualitativa. Estas semanas son las que no se contemplan acá en esta tabla, ¿no? Por eso este primer parcial tiene solamente cuatro semanas porque son seis de lo que es la estrategia de nivelación formativa, ¿no? Listo, entonces luego de esto, bueno, esto sí lo vamos a dejar en el próximo video, lo que son las actividades disciplinares y también las interdisciplinares. Listo, entonces tenemos claro cómo se va a distribuir el año lectivo durante este periodo 2022-2023 en este video súper cortito sobre el análisis de estos lineamientos. Nada más, damas y caballeros, nos vemos en el próximo video.